Efectivamente, compañeros televidentes de HCH Televisión Digital, me encuentro con la voz oficial de la Policía Nacional aquí en la UDN número 1 en Atlántida, su inspector Adán Escoli. Algo curioso, se han encontrado los vehículos de las personas que han sido asesinadas, de Ramón Acosta Bardales, que pues todos sabemos que fue encontrado en su casa de habitación, en su apartamento, y el vehículo fue encontrado ayer en horas de la tarde también en la colonia La Alhambra. Cerca de La Alhambra está pegado a los maestros, donde también fue encontrado ya el vehículo de la joven Dulce Dominique Guatemala, de 19 años, que fue asesinada también. Pero que sea la vocera que nos dé los detalles sobre esto, porque hay mucha curiosidad, su inspector Escoli, que los dos vehículos fueron encontrados en la misma zona, y también donde estaba siendo velada la jovencita. Bueno, muy buenas tardes a todos, y en efecto, le voy a mencionar, Wilmer, que el día de ayer ya se ha podido encontrar el vehículo que conducía la hoyoxisa Dulce Dominique, de apenas 19 años de edad. Estaríamos hablando que es una camioneta color negra, marca Nissan, con placa HTE 9941. Este fue encontrado en la colonia Los Maestros, que es un sector que pertenece aquí al municipio de La Ceiba. Exactamente se encontró el día de ayer a eso de las 6 de la tarde, por parte de las denuncias que la población ha realizado, al dar a conocer la placa de este vehículo. Al igual fue encontrado el otro carro, que lastimosamente el dueño le quitaron la vida de manera violenta, estaríamos hablando del hoyoxiso Ramón Alexander Acosta Bardales, de 43 años de edad, que fue encontrado muerto de manera violenta por un arma blanca en el barrio La Merced. Y el vehículo también ya fue encontrado, estaríamos hablando que es un vehículo color beige. Nosotros no sabíamos que él tenía un vehículo, sino que donde él alquilaba, la propietaria nos informó que él tenía un vehículo. Y nosotros efectuamos la investigación, al igual lo dimos a conocer por todos los medios de comunicación, y la población denunció que este vehículo se encontraba en estado de abandono. En el caso de la joven Dominique, que se está haciendo las pericias, es algo curioso, de que donde está siendo velada ella, cerca fue encontrado, tal vez le estamos hablando de unas 3, 4 cuadras. Bueno, Wilmer, le voy a comentar que por parte de la Dirección Policial de Investigaciones, en su sigla TPI, ya ha efectuado una investigación correspondiente. Al igual, el día de ayer, después de haber recuperado este vehículo, que es donde ella perdió la vida, la Policía Nacional de aquí de la Ceiba, ha tomado y ha recopilado información e indicios para poder efectuar una investigación correspondiente, y poder dar con el paradero de los responsables de la pérdida humana de Dulce Dominique, de apenas 19 años de edad. Gracias, Scholli, quien es la subinspectora, Dan Scholli, que es la subinspectora de la Policía Nacional aquí en Atlántida, dándonos este informe a esta hora del día. Regreso a los estudios principales de Hable como habla Televisión Digital, les informó Wilmer Montoya, de Ciudad Puerto de la Ceiba.